La mayoría de la gente no triunfa porque tiene miedo. ¿Qué hacemos para vencer el miedo? Pues saber que te vas a morir. Y para lo que te queda de vida... ¿Sabes que te vas a morir? Sí, o sea, yo decía Steve Jobs que si te miras que ya en el espejo y te dices hoy pues es el último día de mi vida, un día ciertas. Yo tengo 50 años. Me quedan de vida unos 40, 45, 50. Esta es la alternativa buena. Y de buena forma física unos 20. En días son entre 7 y 14.000. El día que sabes que te quedan esto, te deja de afectar casi todo. ¿Vale? Y alguien te dice, oye, la entrevista no me ha gustado. Pues no sabes lo que me va a afectar esta noche. Vamos, voy a fechar. ¿Cuál es tu receta para ser feliz? Yo creo que hay cuatro elementos básicos. El primero es la salud. Es decir, estamos programados para vivir muy pocos años. Nuestros antepasados morían con 30, con 25 y hoy vamos a vivir 92 años. Luego con este cuerpo, y mira como estoy con 50, si sigo o si, 92 no llego. Luego lo primero es cuidarse físicamente, cuidarse físicamente. Yo creo que la asignatura más importante en el futuro es el deporte. Hay un segundo aspecto, que son las emociones. Estamos en un mundo donde nos hemos dejado de tocar, de abrazar, de sentir. La gente que habla de felicidad no ríen. Entonces, tenemos que volver a estar con nuestros seres queridos. Yo siempre he dicho, antes, pues tú te ibas a estudiar a Harvard y porque de esta forma tus padres comían. Hoy te vas a estudiar a Harvard y cuando tu madre vive en Soria y tiene Alzheimer, puedes ser feliz. Y cuando a tus hijos o a tus nietos no los ves, se puede ser feliz. Mucha gente dice, es que mi hijo estudia la beca Erasmus. Yo digo, pues hoy igual se queda, ¿eh? Y te imaginas tú y tu mujer solos, con 55, 60 años paseando, y uno en Islandia, el otro en Nueva York y el otro en Italia. Tenemos que recuperar las emociones. Y yo siempre digo, gente, tenemos que poder tocar, abrazar, reír, sentir. Y luego hay una parte, la última, que es estudiar, leer. A partir de los 12 años se mueren 12.000 euros por día. Eso, uno es una forma física, el otro bailar, cantar, poner música en la vida. ¿Esto cómo es? Porque tú dices que una persona que canta no puede ser infeliz. Una persona que canta en la ducha, una persona que baila, no puede ser feliz. Espérate, tú lo haces aquí en el ornidio. Yo lo hago continuamente. Y mucha gente se ríe, se cree que no es importante. ¿Por qué? Es que hemos puesto de moda, yo siempre digo que uno tiene la cara que se merece. Y es verdad. Hemos ido en la jungla, y en la jungla tú veías una cara y no le podían hacer un test. Entonces tú solo ver una cara sabes si te puedes fiar o no. Si esa persona es de fiar o no. Porque gracias a eso hemos salvado la vida durante millones de años. Luego, la parte emocional, la parte bailar, hay 10 inteligencias, no una. Pero nos la hemos cargado. Si estudias matemáticas, fisioquimia, eres inteligente. Si estudias flauta, eres raro. Si estudias psicología, no te digo. Esto no va así. Por eso tenemos que poder ponerle pasión a la vida. Esto lo decía Ponset, tenemos que poner vida a los años, no años a la vida. Entonces hay gente que con 20 años está muerta, aprende las ganas de vivir, y hay gente con 95 años que se come la vida. Yo te he visto a la gente bailar, cantar. Después de hacer esto tienes más energía. Entonces no es cierto que el mal humor sea bueno para vendir. No es cierto que el que ríe no trabaja. No es cierto que el que lucha por su familia no sea feliz. Pero hemos hecho un mundo en el cual parece que si no te quejas, y todo el mundo se queja, pero de todo. Y ya te digo, esta es la segunda solución. Y la tercera es tuya. Hay gente que me dice, ¿hay un cuarto cuadrante? Yo creo que sí. Es el sentido de vida. Yo creo que hay gente que se levanta por la mañana y dice, que suerte un día más para, es feliz. No he visto nunca a nadie que se dedique a ayudar a los demás y no sea feliz. Y no he visto a nadie, nunca, egoísta, que sea feliz. Yo trabajo con, muchas veces lo estoy, estuve con unas enfermeras que dedican a cuidar a niños diabéticos con gravísimos problemas. Ni una sola de ellas es egoísta. Ni una sola de ellas no es feliz. Ninguna le explica lo que leas, les gusta, te sonríen, te animan. Son maravillosas. Entonces tenemos que recuperar esa parte de hacer algo por los demás. Entonces yo creo que el cuarto cuadrante es el físico, el emocional, el intelectual y el sentido de vida.